Buenos días. A los que estamos en este lado del Atlántico, tenemos 20 países de un distinto origen, tanto de Europa como de Latinoamérica, incluso algún asiático. Y el objetivo de este webinar es complementario, dentro de la diversidad de temas que han abordado los webinars de la Asociación Empresarial Eólica. Este es un tema muy específico, muy concreto, sin duda alguna interesante para la operación de los parques eólicos. No solamente, y es obvio, para la eólica marina, que está sometiendo las condiciones ambientales y de salinidad muy fuertes, con lo cual se plantean problemas de corrosión. También para aerogeneradores en tierra, tanto si están en las proximidades del mar como si están en el interior, soportando condiciones de humedad y ambientales muy exigentes. La presentación la va a hacer Raúl Caracena, responsable de materiales para la construcción del sistema de Tecnalia. Bueno, él presenta la Tecnalia. Tecnalia es un instituto, un centro tecnológico con amplia experiencia, tanto en el sector eólico como en el sector de los materiales. Y, al final, yo os pediría que hagan las preguntas y yo coordinaré las preguntas para hacérselas a Raúl. Raúl, es tu tiempo. Cuando quieras, puedes empezar. Ahora te pasa la presentación. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias, Piluca. Gracias, Alberto, por darnos esta posibilidad de participar en este webinar. Y, bueno, entre todos, el objetivo del webinar es profundizar en la problemática de corrosión que tenemos en el sector eólico, tanto en la parte de Onshore como en la parte de Offshore, y trataremos algunos aspectos o soluciones que se dan frente a la corrosión, principalmente con recubrimientos orgánicos. Entrando ya un poco en materia, hablaremos un poco en la introducción sobre los aspectos o los parámetros que son agresivos desde el punto de vista de la corrosión, trataremos principalmente la normativa que rige un poco la selección de recubrimientos en este sector y en otros. Y luego haremos unas pinceladas sobre cómo optimizar el programa de mantenimiento en una estructura o en un emplazamiento concreto. Yo creo que el rato con la fecha igual no es fácil, ¿no? Sí, se me sigue viendo, ¿verdad? Se te ve perfectamente, Raúl. Ahora, ahora. Vale, vale, vale. Es que tenía aquí, me estaba atrapando la pantalla, el… voy a ocultar esto. Perdón, ¿eh? Que se me está… ahí. Bueno, primero, pues citar un poco dentro de los factores que afectan a la agresividad de un metro, pues decir que la energía eólica, pues se considera una energía muy limpia, se considera una energía que requiere uno un coste de inversión inicialmente, pues, muy alto, o luego lo único que requiere es un mantenimiento efectivo, donde el tema de corrosión suele ser un problema relevante para todos los emplazamientos y todos los aerogeneradores. Dentro de los factores que afectan a la lluvia del medio, pues tenemos la corrosión, es evidente que la corrosión es el punto que afecta y es lo que se manifiesta visualmente en las torres. Tenemos problemas de erosión. Aquí diferenciaremos erosión por lluvia o erosión por arena. La erosión por lluvia es extremadamente crítico para palas. Hay un ensayo laboratorio, lo llaman el Rainer, que es muy crítico para evaluar la resistencia al borde de ataque. Resistencia a impacto, no solo los emplazamientos de los aerogeneradores de offshore, sino los de offshore también reciben impacto de piedras, impacto de… La abrasión es muy importante, también citaremos un caso de estudio donde el tema de la abrasión es relevante. Sufren de agravación por ultravioleta, los recubrimientos. Están expuestos a temperaturas extremas y cifras de temperatura. Aquí citar curiosamente, por ejemplo, en parques eólicos del Mar del Norte, donde las temperaturas pueden llegar hasta 60 grados en el invierno, la corrosión generalmente con la temperatura distinta, es decir, a bajas temperaturas la corrosión es menor. Pero no es la degradación de recubrimientos. Estas temperaturas extremas tan bajas hacen que los recubrimientos, que igual no son tan elásticos, se recrebajen y entre por ahí la humedad y se acaban produciendo problemas de corrosión. Corrosión-fatiga es un problema muy común en este sector. Y luego citar dos factores, dos elementos que son especialmente de aplicación únicamente para el tema offshore, que es el biofouling y el MIG, que es la que se llama corrosión inducida por bacterias. Esto se da principalmente, lo citemos un poco más, en el lecho marino y en alguna zona de splash por la presencia de bacterias en las patorreductoras. Parece que hay un problema de sonido. Raúl, no sé si tienes una conexión wifi que no es muy buena. Estoy con cable. A ver. Segundo, a ver, sí. ¿Se me está haciendo el panel? La opinión no es muy uniforme, pero vamos, algunos que me estaban diciendo que se oía mal. A ver. ¿Ahora? Me acerco un poco más el mismo, ¿se oye bien? Se oye mejor, sí. Sí, vale, intentaré acercarme un poco más el micrófono y ya está. Diferenciaremos diferentes zonas dentro de un aerogenerador, donde tenemos, ya pasándonos en norma, hablaremos después. La zona enterrada, donde está la cimentación, la zona enterrada está clasificada como una zona IF3. La zona inmersión, para los aerogeneradores en entorno marino, la zona de offshore con o sin protección católica, estaríamos hablando de zonas de la IM2 o IM4. La zona SPLAS o zona TIDA, que sería la combinación del CXM con la zona atmosférica. Estas dos zonas, la zona de inmersión y la zona SPLAS, son exclusivas del sector offshore y en el sector offshore tendremos únicamente la zona enterrada y la zona atmosférica. En función de qué zona estemos, de qué componente, de qué material, tendremos diferentes tipos de corrosión presentes. Podemos hablar de corrosión generalizada, que es en la anterior, veíamos un monopile con corrosión generalizada. Quiere decir que tenemos una corrosión uniforme prácticamente en toda la superficie. Se puede observar corrosión paralizada, tanto en forma de pitting, que son las llamadas picaduras, o corrosión crevis, que son corrosión por agregación diferencial. Corrosión galvánica, cuando empleamos materiales disimilares. El caso del pico es utilizar tornillería inoxidable en contacto con acero al carbono. Luego, fenómenos más específicos de corrosión, como son el estrés de corrosión cracking, que ya produce un agregamento, principalmente por desayunamiento de hidrógeno. El que hemos hablado, que es por corrosión microbacteriana, erosión-corrosión o corrosión fatiga. En función de la zona componente donde se esté dando la corrosión, pues tendremos un tipo de corrosión. Se ha de tratar de maneras diferentes en función de cada caso. Diferenciando un poco ya aspectos técnicos de normativa en cuanto a durabilidad y categorías de corrosividad entre un emplazamiento on shore y off shore. Las diferencias son evidentes. No vamos a entrar en detalle porque es evidente el medio salino, la producción de sales, la exposición de agua al mar. Entonces, es mucho más agresivo en off shore. Y a nivel de alternativa se refleja de manera que en off shore los aerogeneradores están clasificados. Tenemos una durabilidad extrema, donde tenemos CX en la parte atmosférica y M4 en la parte de inmersión. Mientras que en off shore vamos de un C3, C4 o C5, el caso más agresivo en las zonas costeras. Tenemos una durabilidad en on shore de alta a muy alta, mientras que en off shore siempre la durabilidad, la única durabilidad que hay es exigible a mayor de 25 años. Los recubrimientos tienen que diseñar los medios de protección para aguantar una durabilidad de 25 años. Esto se manifiesta de la manera que la pérdida de espesor de un acero al carbono expuesto en este medio, podemos estar hablando de un C3 a un C5 entre 25 y 200 micras años, el acero sin proteger. Y en el campo de off shore podemos estar hablando de tres veces este valor, que puede llegar a 700 micras años en la zona esplaz o en la zona de inmersión. En cuanto hablamos, que luego leemos algún ejemplo de cómo seleccionar un espesor, el sistema de pintura adecuado, ya podemos adelantar un poco que la normativa ya fija un poco qué espesor es utilizar para cada categoría corrosividad y cada durabilidad. Para un C3H podemos estar hablando de 160 micras, 200 micras C4H, 260 micras C5H, mientras que cuando nos vamos a un CX mínimo de 280 micras, utilizando siempre una imprimación base CIN, o cuando nos vamos a un sistema de inmersión podemos llegar a las 800 micras, en el caso de que estemos hablando de una sola capa, o 350 micras C4H si el recubrimiento se aplica en dos capas. Son diferencias a citar que nos van a condicionar un poco luego cómo selecciona el recubrimiento, el sistema de protección adecuada. Y traemos un poco, un breve repaso de los elementos comunes que tiene un aerogenerador y dónde es habitual que sufran deterioro o hay problemas de corrosión. En la estructura de cimentación, la torre suele ser en CX o C5, en paraón SOR, C4, aquí hay problemas de corrosión por las estructuras de acero. El monopile, que sería la estructura que va desde el lecho marino hasta la superficie, es un elemento importante a tener en cuenta. La transición PIS o pieza de transición, que sería esta pieza de aquí, que es la que une la torre con el monopile. Y luego, pues las palas, lo que hemos comentado, las palas no estamos hablando de corrosión propiamente de material metálico, pero sufren de degradación de recubrimientos, el borde de ataque, la erosión por arena, erosión por lluvia, y también es un elemento importante. Y luego algunos componentes, como la nacelle, buje, bridas, virolas, son elementos que suelen sufrir problemas de corrosión, corrosión fatiga, y luego estructuras secundarias como el boat landing o escaleras de acceso, que luego vamos a dar un caso concreto para el boat landing, que también son de importancia, porque son uno de los lugares que más, digamos que donde el recubrimiento se deteriora con más facilidad. Nos metemos ya a comentar un poco la norma de la ISO 12944. La ISO 12944 es una norma que ha estado en revisión continua del comité de ISO, han salido revisiones del 2017 hasta el 2019, la última, la ISO de la parte 5. Se ha creado la parte 9 que antes no existía, que es para aplicaciones de offshore. Esta viene a sustituir a la antigua ISO 2340, que es muy conocida, todavía se habla en muchos sitios de bibliografía porque es muy reciente, se ha copiado esta norma, la parte 9 ha copiado un poco el ciclo de envejecimiento de laboratorio que se da en la ISO 2340 y es un poco lo que se regía la actual normativa NORSOC para selección de recubrimientos. Es una norma que cada parte trata de un tema especial, no vamos a entrar en detalle en todos los aspectos de la norma porque nos iría mucho el tiempo, pero citar la parte 5, vamos a ver un ejemplo de cómo seleccionar el sistema de pintura adecuado y aquí os dejo un enlace donde tenéis acceso a otra presentación donde se habla en detalle diferencias entre, o sea, se mete en detalle ya en las partes ensayas de laboratorio y se habla más en detalle toda esta norma. Me parece importante destacar un poco el alcance de esta norma. Esta norma sirve como una guía, al final, para seleccionar recubrimiento o el sistema de protección adecuada, cuando estamos hablando de recubrimientos orgánicos. Es importante decir que esta norma no cubre ni agresión por microorganismos, quiere decir, el tema de biofouling no lo tiene en cuenta, el tema de corrosión bacteriana no lo tiene en cuenta, cuando hablamos de agentes químicos, daño por disolventes, por ácidos, tampoco lo recoge esta norma, acciones mecánicas, erosión, abrasión, tampoco lo tiene en cuenta y resistencia al fuego tampoco. Esto es importante porque los recubrimientos se les pide que cumplan con la ISO 2.0.4.4, la parte 6 o la parte 9 en cuanto a ensayos, para aplicaciones en offshore, pero ya hemos visto que las acciones mecánicas de offshore y de onshore hay un componente importante de erosión, de abrasión, que habrá que pedirle al fabricante o al que especifique el recubrimiento ensayos específicos o que demuestre que además de que es un recubrimiento que resiste bien la corrosión, que ha pasado ciertas pruebas de resistencia a erosión, abrasión o microorganismos. Es importante destacar este punto. En esta norma se fija por primera vez el término de durabilidad de un recubrimiento. El tiempo de durabilidad se define como el tiempo de vida esperado para un sistema protector de pintura hasta su primer repintado general. Esto es importante destacar, la diferencia entre durabilidad y garantía. Garantía se tiene que firmar entre el aplicador fabricante y el tratamiento de superficie y la durabilidad es la durabilidad estimada para el recubrimiento antes del primer repintado general. El ejemplo que suelo poner siempre es el tema de los electrodomésticos. Un frigorífico que te puede tener una durabilidad de 10 años pero que el fabricante te da una garantía de 2 años. Es muy inferior a la durabilidad del mismo. En esta norma se hablan de las categorías de corrosividad que ya hemos introducido anteriormente. Hablamos desde la C1 muy baja corrosividad a la CX para atmosférico y en las partes enterradas estamos hablando de la IM3 y M1 agua dulce y M2 agua de mar sin protección catódica e M4 agua de mar con protección catódica. Y en cada categoría de corrosividad le acompañan una letra que suele ser la H, la VH, la L que habla un poco de la durabilidad que se le pide en ese emplazamiento que va desde baja hasta para menos de 7 años hasta muy alta para más de 25 años. La elección del sistema de recubrimiento es una función de estas dos y puede ser que un sistema valga para un C4H y para un C5M porque al final los ensayos que le piden es lo mismo. Es una combinación de dónde va a estar el emplazamiento en qué agresividad hay en ese medio y qué durabilidad se le está exigiendo al sistema. Aquí vamos a ver unas pautas de cómo, qué pautas seguir para elegir un sistema de protección adecuado. Lo primero que hemos dicho es definir qué sustrato vamos a proteger si se trata de acero, acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado que si se trata de obra nueva o de mantenimiento, determinar la categoría corrosividad de dónde va a estar el aerogenerador en este caso o la estructura que estemos hablando. Si hay unas condiciones específicas dentro de ese emplazamiento que aunque sea este dentro de un entorno, imagínate un C3 y tenemos al lado una fábrica, en el caso de Onsor, una fábrica que está emitiendo contaminantes, pues podemos ser un microclima mucho más agresivo que el general de esa zona. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos que definir cuánta vida útil, qué durabilidad le fijamos al recubrimiento. Tenemos que establecer la durabilidad para poder definir el sistema y después que tengamos definido cuánto queremos que dure el recubrimiento, dónde va a estar y qué material va a estar. Si está obra nueva o obra de mantenimiento, nos vamos a la parte, a la ISO 12944, la parte 5, y ahí tenemos unas tablas. Ahí tenemos unas tablas que hay que seleccionar la tabla adecuada y ahí nos dará un sistema de recubrimiento genérico que ya se ha demostrado que aguanta ese número de años y en esa categoría corrosividad. Con eso consultamos a los fabricantes de pintura, que al final son los que te ponen también asesorar en este campo, y ellos te dicen, pues mira, para un C5H yo te recomiendo o tengo estos sistemas homologados. Vamos a ver un ejemplo ahora. Esta es una tabla extraída de la parte 5 de la norma ISO 12944, donde aquí tenemos para la categoría corrosividad, el MNOC se habla del mínimo número de capas y el espesor mínimo normativo. Si vamos, por ejemplo, a la durabilidad muy alta, que hemos dicho 25 años, si queremos, por ejemplo, un C4 a una durabilidad muy alta, pues C4 a durabilidad muy alta, aquí tenemos dos opciones, utilizar una imprimación base ZIN o utilizar otra imprimación. En el caso de que utilicemos una imprimación base ZIN, ya nos dice que tenemos que utilizar un sistema de tres capas con un espesor mínimo de 260 micras. En el caso de no utilizar una imprimación base ZIN, el número mínimo de capas serían dos, pero nos vamos a un espesor mínimo de 300 micras. Esto indica que en la nueva revisión de la norma se ha citado como normativo. ¿Quiere decir esto que no podemos, digamos, aplicar un recubrimiento que esté por debajo de estos espesores? Sí se pueden aplicar, pero hay que demostrar mediante ensayos de laboratorio o mediante inspecciones satisfactorias de otras obras y que ya están aplicadas en campo y han funcionado bien, demostrar que el sistema propuesto aguanta esas condiciones. Esta sería un poco una dinámica a la hora de seleccionar el recubrimiento adecuado. Nos simplifica mucho y nos orienta mucho a la hora de, si no sabes por dónde tirar o por dónde coger, pues mira, ya estamos hablando de que, aquí no he explicado, pero este es el tipo de naturaleza del recubrimiento, pues un etilsilicato, una epoxi y un pulveretano. Y aquí una alquídica, pues mira, aquí ya alquídica o acrílica. Ya sabemos que para un C4H nos tenemos que llegar a un epoxi, pulveretano, etilsilicato. No podemos utilizar una alquídica para ese sistema. Otra tabla extraída de la ISO 12944, vemos aquí, aquí ya te diferencia, pues ha cogido una categoría corrosividad, por ejemplo un C5 y aquí vemos las diferentes durabilidades. Entonces aquí vemos con el número de capas y el espesor mínimo hasta qué durabilidad llegaría. Pues aquí el C5.04, pues te cubre todo, te cubre todas las durabilidades, con 360 micras, 3, 4 capas. Que aplicamos 2, 3 capas, 240 micras, con esta espesor de imprimación, pues solo nos vale para una durabilidad baja o media. Y con estas tablas, pues te orienta muy bien a la hora de poder hacer unas especificaciones o poder seleccionar el recubrimiento adecuado. En especificaciones es habitual citar estos nombres, estos números, perdona. Pues utilizar un recubrimiento C5.05 de acuerdo a la norma ISO 12.944. Esto se le llega al fabricante de pintura y ya sabe, se tiene que ceñir. Luego habrá diferencias entre un C5 de un fabricante a otro, pero ya te aseguras por lo menos que va a poner una imprimación base zinc, que va a utilizar una epoxi, que el número de capas son mínimos son 2 y que tiene un espesor mínimo de 160 micras. Es un poco un método a seguir, muy interesante y que quería compartir un poco con todos vosotros. Nos metemos ya a citar casos de estudio concretos o problemáticas concretas que se dan en el sector eólico. Vamos a tratar un caso de estudio del sector offshore y otro para onshore. En el sector offshore tenemos la problemática que se produce en el boat landing. El boat landing suelen ser estructuras secundarias donde embarcaciones de servicio se acercan a la estructura para hacer operaciones de mantenimiento y en esta zona se produce especial daño en recubrimiento porque aquí se produce, a empezar tenemos corrosión extrema porque está en la zona splash. Entonces ya tenemos de por sí solo, aunque no se acerca a ningún barco, tenemos una aireación mayor, mayor oxígeno, mayor humedad, sequedad, etc. Entonces en esta zona la agresividad de por sí es mayor. Luego la propia geometría de la zona, hay esquinas, hay soldaduras, hay una que también lo hace más vulnerable. Y el hecho de que el barco esté continuamente chocando contra esta estructura nos produce por un lado impacto por otro lado no se produce abrasión no solo del barco, sino que aquí cuando sale el operario y tiene que subir por las escaleras pues se suele enganchar con arneses, con mosquetones a las escaleras que el propio mosquetón ejerce una fricción sobre el recubrimiento de las escaleras. Y luego por último en la zona, más en la parte de abajo, pues tendremos problemas de biofouling. Entonces el sistema de recubrimiento que se ponga para esta zona tiene que cumplir unas exigencias muy altas para responder a todos los factores estos agresivos. En el sector de oil and gas y en el sector de recubrimientos se diseñan los recubrimientos para que aguanten 20-25 años, pero la realidad es que en la zona de boat landing a los pocos años se tienen que reparar. Entonces es una problemática todavía vigente y todavía ahí se están probando sistemas novedosos para ver cuál es el que mejor responde. En este sentido, pues vamos a citar un poco algunos recubrimientos que se están valorando para esta zona, que ya se están probando algunos, y un poco alternativas al clásico recubrimiento orgánico que se desemplea para el resto del aerogenerador o para la torre. Pues para esta zona, recubrimientos de cloropreno, en concreto, que es lo que vulgarmente hablamos como neopreno, el neopreno tiene una alta resistencia mecánica, resistencia al oxígeno y resistencia a la ultravioleta. Por contrapartida, no es tan resistente a la corrosión, había que aplicar una imprimación o por debajo un otro sistema que nos asegure la protección a la corrosión y encima el cloropreno para aumentar la resistencia mecánica. La poliurea, los sistemas de poliurea son sistemas que tienen una alta resiliencia, por lo tanto, absorbe muy bien el impacto, resiste muy bien la humedad y un impacto importante es que cura por debajo de cero grados. Para todos los parques eólicos en el mar del norte, esto es importante por las bajas temperaturas que se dan. También citar que estos recubrimientos curan en cuestión de segundos, o sea, para temas de reparaciones, para temas de aplicarlo cuando, igual en la zona esplaz, que hay que aplicar cuando baja la marea, aprovechar ese tiempo entre que baja la marea y sube la marea, no puedes aplicar un recubrimiento que a tarde horas en curar. Entonces, las poliureas se utilizan mucho y se pueden aplicar en espesores muy altos, se pueden aplicar en espesores de hasta milímetros de espesor. Luego, los recubrimientos cerámicos también es una buena opción para esta zona. Resisten bien la abrasión y resisten bien el impacto. Requiere una preparación de superficies SPC3, SPC6, equivalente a la NEIS-3, seca muy bien, seca en 15 minutos y es aún más resistente al fouling que a otros recubrimientos tradicionales porque la característica alcalino de la superficie de la capa. También se aplica una combinación de recubrimientos que se vienen usando como el thermal spray y el aluminio, el TSA, que el TSA ofrece muy buena resistencia a la corrosión, es lo que mejor hay contra la corrosión y se está poniendo de moda ahora nuevamente porque la corrosión protege muy bien, pero no protege también contra la abrasión y contra el impacto. Entonces, es necesario aplicar epoxipoliamina y luego un poliuretano alifático que le dé esa resistencia también a la ultravioleta, a la ultravioleta que no se la da la epoxi. Y también citar las epoxi y las flake que se están utilizando en elementos que requieren cierta resistencia mecánica y abrasión por la característica de las flake que le confía también esa propiedad. Son alternativas para que sepáis un poco que se están evaluando y todavía no está resuelto todavía el problema del board landing pero interesante conocer también estas alternativas que hay a los tradicionales recubrimientos orgánicos. Ahora vamos a citar un caso de estudio y un ejemplo que no es propiamente de un elemento estructural, no es de la estructura del agenerador ni de la torre, no es del monopile, es el tema de componentes eléctricos. Nos han llegado varias consultas del sector eléctrico por este campo y suelen creo que en este webinar hay también asistentes que son de este sector y se ven un poco en el aire porque no hay normativa específica en concreto los armarios eléctricos que se ponen tanto en onshore como en offshore pero la parte de onshore que igual no se requiere una protección tan tan alta para estos elementos pues se encuentran que no hay normativa específica, se están acogiendo la ISO 12944 aunque no cumplen varias normas que ya te dice la ISO 12944 que entran dentro del alcance para empezar no suelen ser el material no suele ser acero al carbono no es acero estructural no tiene no no tiene el espesor que pide la norma que es un espesor mínimo de 3 milímetros suelen ser chapas más delgadas entonces no se puede granallar hasta ese a 2 y medio porque la chapa se doblaría no 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 puedes granallar con lo cual ya no todos los sistemas de recubrimientos que hemos visto en la parte 5 no aplicarían porque requiere aplicar un granallado de ese a 2 y medio que en este caso no podemos y tampoco cumplen los espesores tan altos se aplican espesores más bajos que los que se piden en la norma ya de manera normativa en la parte 5 de la norma ahora sí se siguen los criterios de la ISO 12944 en cuanto a criterios de durabilidad de emplazamiento de ensayos de laboratorio a realizar de humedad de niebla salina se les está pidiendo lo mismo en cuanto a especificaciones de adherencia de horas de niebla de penetración en la entalla y demás también se está pidiendo lo mismo pero está fuera del alcance de todos estos parámetros no me estoy quedando para este tipo de elementos de armarios eléctricos es decir que normalmente suelen ser de acero inoxidable no suelen ser de acero al carbón no suelen ser de acero inoxidable o acero galvanizado esto ya nos a la hora de pintar un acero inoxidable también ya nos cambia un poco todo el panorama la categoría corrosividad que se suele exigir para onshore podemos estar hablando de un C4H en el caso de que sea para interiores y un C5H en el caso de que sea para exteriores en el caso de exteriores un C5H hemos dicho que no se puede agranallar la superficie del acero entonces es necesario aplicarle algún tratamiento químico que le confiera mayor adherencia al recubrimiento puede ser un fosfatado puede ser otro tratamiento químico pero tiene que haber un tratamiento químico que le garantice una mayor adherencia que nos garantice esa durabilidad si aplicamos el recubrimiento directamente con el acero sin granallar pues nos va a fallar seguramente en los ensayos de corrosión se piden los ensayos de laboratorio de la parte 6 y luego adicionalmente a los ensayos de laboratorio pues es habitual que el cliente le haga unas especificaciones en cuanto a color y brillo tras los ensayos de corrosión el brillo del color puede ser un tema estético pero que es importante también según donde vaya a estar pero también es un índice que nos mide un poco el nivel de deterioro que está sufriendo el recubrimiento y también es importante fijar unas especificaciones en ese sentido Por último nos metemos ya en el último punto de cómo dar unas pautas o unas pinceladas únicamente de cómo optimizar el tratamiento anticorrosivo en una estructura Esto está extraído de la norma SSPC que donde un colega el ingeniero Abel de la Cruz lo explica con más detalle en su formación de STM pero nos está hablando de un pintado inicial se produce un pintado inicial se produce luego un retoque por zonas cuando vence el periodo del pintado inicial periodo la durabilidad no se elimina todo el recubrimiento y luego se vuelve a pintar sino que se retoca las zonas que están corrovidas esto se conoce como tachar Esto este retoque de zonas nos permite alargar la vida del recubrimiento entre un 30 y un 50% más de la vida inicial que tenía ese recubrimiento 30 y 50 en función de cuando se haga este mantenimiento pero no vamos a entrar en detalle aquí pero esto nos alarga esa vida cuando vence el periodo este se produce o se realiza otro otro pintado de mantenimiento quiere decir volvemos a retocar las zonas corroídas hacemos otro tachar y aplicamos toda una capa de acabado nueva y esto nos garantiza todavía o no nos garantiza sino que se alarga la durabilidad del recubrimiento un 50 un 75% de la durabilidad inicial y después ya cuando este plazo vence ya sí que requiere un pintado completo del repintado completo de la estructura esta es una secuencia típica que el punto clave es en qué momento hacerle el mantenimiento la normativa SSPC habla de un punto de mantenimiento práctico y uno ideal pero la clave es cuando hacer el mantenimiento entonces vamos a ver un ejemplo del coste que se puede ahorrar o la diferencia de costes entre aplicar un sistema de dos capas de una pintura alquídica y un sistema de tres capas aplicando una imprimación base inorgánico el sistema de dos capas de una pintura alquídica es un sistema más sencillo donde la preparación de superficie también no es tan laboriosa tampoco es tan exigente tiene un coste inicial de pintado que estamos hablando de 6,2 euros metro cuadrado y esto nos garantiza una durabilidad de siete años el sistema de tres capas para empezar como tiene una imprimación base los productos ya son tienen un coste más elevado el tratamiento de superficie también es más elevado y aquí nos estaba hablando que el coste inicial de pintado pues es el doble hablamos de 12,3 euros metro cuadrado y tiene una durabilidad de 15 años el coste de pintado de mantenimiento cuando vence los siete años el coste de pintado de mantenimiento aquí está está cuantificado en 5,2 euros metro cuadrado para el sistema del alquídico y nos nos ofrece una ampliación de la durabilidad de un 60% cuatro años más el coste de pintado de mantenimiento de la epoxi hablamos de un coste más elevado 11,6 euros metro cuadrado y nos amplía en nueve años si extrapolamos para una durabilidad alta de 15 años ¿cuál es el coste del total de la vida en 15 años? pues para el sistema A estamos hablando de un coste inicial de siete años más cuatro años más cuatro años tendremos un coste total en los 15 años que nos supone unos 16 casi 17 euros metro cuadrado mientras que en el sistema B de epoxi seguiríamos en los 12 que están dentro de los 15 años 12,4 3,3 euro metro cuadrado esto nos sale una diferencia de 1,12 euros metro cuadrado año en el sistema alquídico y 0,83 euros metro cuadrado año en el epoxi por lo cual a largo plazo nos sale más económico la epoxi y eso sin tener en cuenta que nos ha tenido aquí en cuenta la inflación monetaria y otros costes al margen de esta estimación este es un ejemplo que está dentro de la SSPCTU te cita te lo explica con mayor detalle pero es un ejemplo muy simple muy simple de que te da tener en cuenta que cuando se selecciona un sistema de recubrimiento a veces ya si vemos solo el euro litro no es suficiente tenemos que ver el euro metro cuadrado pero ver el euro metro cuadrado no es suficiente tenemos que ver el euro metro cuadrado en la durabilidad que nosotros estamos pidiendo esa infraestructura y en el tema del sector eólico es muy importante este tema porque podemos estar hablando de durabilidades de mayores de 25 años entonces es un factor a tener a tener en cuenta y por mi parte ha terminado aquí la presentación muchas gracias a todos y le doy la palabra a Alberto muchas gracias por la presentación Raúl es un tema muy técnico muy de detalle pero una vez más innovador tenemos unas cuantas preguntas para las cuales tenemos como unos 20 minutos yo empiezo por la por la primera el control el control de calidad porque estamos hablando de una durabilidad de años pero como se garantizan esos años sobre todo cuando estamos comparando distintos costes de tratamiento es decir es una tiene que seguirse en la norma tal cual para garantizar esos años o por lo menos para tener una viabilidad como se consigue de alguna forma tener confianza en esa en ese sentido en la parte 6 de la norma ISO 12944 que no me he metido en detalle porque muy extensa y es muy técnica pero si alguien tiene que me escriba y le puedo pasar información hay unas tablas en función de la durabilidad de que estamos pidiendo el recubrimiento el ensayo es de niebla salina de niebla salina y humedad este es la humedad que se les están pidiendo entonces en función de la durabilidad y de la corrosividad se exigen unos ensayos de niebla salina de corrosión digamos que son niebla salina y humedad para los sistemas de durabilidad alta y corrosividad alta se está pidiendo ensayos cíclicos donde ya no es humedad por un lado y niebla por otro lado sino que se mete es un ensayo cíclico donde metemos resistencia también un envejecimiento en cámara de luz ultravioleta y un envejecimiento climática menos 20 grados para garantizar el buen comportamiento de los recubrimientos sobre todo en países nórdicos podemos estar hablando en el caso de offshore que sería el caso más agresivo estamos hablando de un número de horas de envejecimiento de laboratorio de 4.000 horas estamos hablando de casi 5 meses y medio de envejecimiento en el laboratorio y tras esos envejecimientos en el laboratorio el control de calidad se hace evaluando adherencia o si tras un defecto artificial que se le hace una incisión en el recubrimiento se ha progresado como ha progresado la corrosión por debajo del mismo y ahí se fijan ya unas especificaciones en cuanto a apoyamiento del recubrimiento adherencia y evaluar todo tipo de efectos después de los envejecimientos del laboratorio ok porque entiendo que en los costes que nos has puesto está incluido el material evidentemente la mano de obra y ahí evidentemente hay un factor que no es lo mismo dar tres veces pintar tres veces que pintar dos en cuanto al coste de mano de obra a temas de seguridad de las personas o sea que no solamente es un tema económico sino también es un tema estratégico de alguna forma la mano de obra está también incluida en todos los costes sí, sí, sí ahí está incluida está incluida es pintado euro metro cuadrado por eso es importante esta pregunta también por ese sentido porque muchas veces cuando se comparan dos pinturas habla de euro litro hay que hablar de euro metro cuadrado donde se tiene en cuenta la mano de obra tanto el tratamiento de superficie que muchas veces es un porcentaje importante del pintado y luego el el propio pintado voy a dar en el ejemplo está incluido eso está también normalizado la norma también contempla el granallado de la superficie sí sí, sí te dice para cada durabilidad y cada categoría qué tratamiento de superficie tienes que aplicar que normalmente es un granallado para cuando la exigencia salta tienes que hacer un granallado hasta ese a dos y medio eliminar bien la superficie pero sí es un tema crítico de hecho hay una parte del ISO 2944 que te habla solamente del tratamiento de la superficie y es un tema muy importante porque luego la mayoría de fallas de recubrimientos o un porcentaje alto se producen por una mala preparación de la superficie bajo tu experiencia qué tipo de corrosión se suelen tener los aerogeneradores Sonsor en el territorio nacional según la norma ISO 12.944 la pregunta es tanto en fibra como en acero entiendo que la corrosión fundamentalmente es en acero pero cuál es tu experiencia la corrosión es un problema vamos hemos visto parques que evidentemente tienen señales de corrosión es un tema crítico con esta experiencia en los parques Sonsor sí a ver esto aquí tendrán más experiencia los propios del sector pero por mi parte lo que puedo decir es que en la parte de la parte de Sonsor hablando de la propia torre la propia fallos por corrosión picaduras mala preparación soldaduras pueden ser muy susceptibles todo el tema de tornillería de tornillería de corrosión galvánica si no se aísla bien la tornillería respecto al carbono suele haber problemas de corrosión galvánica que afecta o la parte de 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 composites que la corrosión también está en la literatura se habla no lo refiere solamente a ceros pero también pues está mezclado con la parte de degradación pero en la parte de palas lo que he comentado antes la erosión por arena degradación ultravioleta es muy importante la degradación ultravioleta machaca los recubrimientos y la en las palas el borde de ataque me consta que es lo de los aspectos más críticos que es donde más donde más sufre y donde más estrategias diferentes se están se están evaluando en la zona en la el pintado por zonas el touch up hay que preparar la hay que también preparar la superficie entiendo claro si tú vas a pintar pero solamente se concentra el tratamiento de la superficie en la zona pintar o hay que hacer un tratamiento en las zonas allá no es solamente en la zona pintar solamente en la zona pintar y normalmente no se hace con 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 necesariamente con el mismo sistema que se ha aplicado en los fabricantes tiene igual un sistema para pintado en fábrica o en taller que ahí sí que prepara la superficie con un granallado etcétera luego el mantenimiento pues se elija depende de la zona donde estés pues lijarás o limpiarás mejor o peor y se suelen aplicar otros recubrimientos que tienen se le llaman Toleran Surface que son más tolerantes digamos a una preparación no tan óptima de superficie y son los llamados Mastic por ejemplo y este tipo de Mastic se utiliza mucho para temas de reparaciones pero solamente volviendo a la punta concreta solamente se prepara superficie en la zona a reparar por ruida Los fabricantes cuando el aerosionador sale de fábrica ellos garantizan el cumplimiento de la norma o ellos tienen un criterio garantiza y punto es decir ellos siguen los criterios de la norma a la hora de pintar de que salga la torre pintada de fábrica o cada cual tiene su propio criterio y garantiza dos años hasta perdón la norma se aplica en mantenimiento solo o se aplica también en fabricación no de hecho la norma se aplica más en la fabricación de diseño que luego en mantenimiento y el mantenimiento ya es más subjetivo cuando hacerlo cuando no hacerlo ya entran aspectos económicos etcétera pero en el pintado de fábrica o lo menos los ensayos que realicemos aquí para montar los movimientos se pide que cumpla el pintado inicial que cumpla con las especificaciones de norma en cuanto a espesores en cuanto a adherencias etcétera según la ISO 2944 la parte 6 o la parte 9 ya desde fábrica ok la otra pregunta Martin Herlow el coste de mantenimiento offshore es de aproximadamente 1000 euros por metro cuadrado aquí no se refiere a 1000 euros por metro cuadrado de la superficie de la torre con los con los costes de barco ventana operativos donde se ve reflejado este coste estos 1000 entiendo que la pregunta es los costes que antes hemos visto de pintado de torres donde se ven dentro de esta estimación de 1000 euros metro cuadrado donde se incluye todo yo entiendo que estaría incluido porque no claro a ver el coste de mantenimiento en offshore es un tema muy específico estos costes que están aquí sacados es un que viene en la en la normativa de SPC que no lo cita pero está hablando de una estructura general en offshore en offshore esto se dispara coste como me decía el otro día un compañero del sector decía en offshore el ir a pegar un brochazo aquí a reparar algo son 10.000 euros el ir a pegar un brochazo y eso es así no tengo datos yo tan concretos pero se habla de que puede ser yo he leído en una una publicación en algún artículo de un 30% del coste total de la vida del aerogenerador el coste de mantenimiento no tengo datos yo concretos en los ejemplos que hemos citado ya te digo que no está incluido todo el tema de embarcación etcétera para coste offshore se habla de una estructura convencional pues un emplazamiento más típico probablemente de un sol vale me llama la atención esto también es una pregunta que me ha surgido me llama la atención que se indique que el acero inoxidable se pinte debido a que la capa pasiva se produce al estar en contacto con el oxígeno normalmente se hacen tratamientos superficiales para hacer que la capa pasiva tenga mayor espesor ¿por qué se pintan realmente? esto lo comentabas yo creo en relación con los armarios a ver esta es una pregunta que no tiene fácil respuesta porque técnicamente no es sencillo es una buena pregunta en sentido porque de hecho nosotros nosotros mismos muchas veces no recomendamos pintar el acero inoxidable si la pintura no falla va perfecto pero si la pintura falla te puede provocar un problema de corrosión crevis que los aceros inoxidables son más sensibles a la corrosión crevis que los aceros al carbono corrosión crevis se llama de aireación diferencial es decir la corrosión se centra en la zona donde está el defecto y podemos tener una corrosión mayor en este punto la realidad es que luego se pintan los aceros inoxidables nosotros si nos mandan aceros de los armarios eléctricos los aceros inoxidables vienen pintados y funciona y les funciona bien luego en servicio pero aún así no se ha necesario aplicar sobre todo para durabilidades y corrosividades altas este tratamiento que ha citado el cacho de la planta que puede ser un fosfatado o otro tratamiento para garantizar mayor protección pero si es habitual tener aceros inoxidables pintados ok otra pregunta de Raúl Guanche de Canarias ¿cuál es el impacto a la temperatura sobre el análisis tanto de las causas de la corrosión y luego sobre la durabilidad del tratamiento y las normativas actuales cubren adecuadamente ambientes tropicales como puede haber en Canarias por ejemplo la temperatura normalmente a mayor temperatura mayor corrosión en el de hecho si hablamos que igual es más visual en el caso del medio marino en inmersión la temperatura del agua en verano se produce una corrosión mayor que en invierno la temperatura normalmente acelera la corrosión luego sé que en las gráficas suele haber un punto un punto de inflexión donde eso a veces se invierte incluso según los materiales se invierten ya electroquímicamente las escalas y las corrosiones se puede dar corrosión galvánica en unas condiciones donde a temperatura de ambiente no se da entonces es un tema muy técnico que si la persona que ha hecho la pregunta quiere saber más que me escriba y lo podemos hablar más en detalle porque no es tan sencillo y luego la segunda parte Alberto de la pregunta si me puede repetir si las normas tratan adecuadamente las condiciones que se presentan en ambientes subtropicales tipo canarias que son distintos en cuanto a humedad pero la combinación de las dos cosas que está contemplado sí a ver ahí sí que está contemplado no específicamente esas características concretas sino la categoría de corrosividad al final se define poniendo unos unas probetas de acero al carbono de tres materiales se ponen donde quieres poner tú la infraestructura donde quieres evaluar la corrosividad se pone y se mide la pérdida de material que hoy sufren esas probetas y así se le pone nombre a la corrosividad del medio puede ser y lo he dado que es caracterizado la normativa no te cita un ambiente tropical como tal te habla de CX corrosividad extrema C5 corrosividad muy alta y esas corrosividades están en la pérdida de espesor o pérdida de material en años durante un año sí que te habla de un texto pues toma zona tropical pero al final puede haber en estos sitios de canarias tan tan particular que nuestra recomendación siempre es medir un poco la corrosividad tener probetas durante un año y ver qué corrosividad concreta hay ahí y cómo se puede atajar en canarias en concreto además nosotros hemos tenido estudios aquí donde hemos evaluado y es una problemática añadida muy particular que eso sí que no contempla ninguna norma que es la erosión por arena de vientos que vienen de África que te erosiona mucho todas las estructuras y eso es algo una particularidad muy esa crítica de este de canarias que se da ahí y afecta mucho a las estructuras en este sentido hay una pregunta esta es mía no sé si es una tontería pero cuando está sometido una estructura a la abrasión del viento pierde espesor evidentemente luego el tratamiento prepintura supone una disminución también de espesor en qué punto se determina en qué punto se decide si tiene sentido o no aplicar un tratamiento de pintura o un tratamiento anticorrosivo es decir con qué nivel de grosor remanente que tenga pues mira esto aquí hay ya también criterios en función de lo que se acuerde en el contrato entre ambas entre todas las partes pero la ISO la norma ISO que habla de cuando se haya deteriorado un 10% de la superficie un 10% es muchísimo muchísimo luego la SSPC en el punto este cuando va a hacer el retoque de mantenimiento ahí habla de un punto ideal punto óptimo y luego un punto práctico el punto ideal se cita que debe ser cuando el deterioro del recubrimiento o de la superficie está entre un 3 y un 5% y luego se habla de un deterioro práctico que es luego lo de base a históricos de estructuras y de obras que se han ya realizado es cuando luego se hace realmente que es entre un 5 y un 10 andan ahí entre un 3 y un 5 es lo que se convienta y luego la realidad un 5 y un 10 tenemos tres preguntas últimas más una que le yo para que cierre también de Raúl ¿cuál es qué se puede decir si usted esta es una pregunta complicada de encontrar soluciones sobre corrosión de armaduras embebidas en hormigón en el medio marino ¿hay alguna forma de actuar? en este sentido no tengo ya una respuesta es una pregunta compleja que tengo un compañero que sí que está trabajando más en estructuras de hormigón armado nosotros tenemos un emplazamiento en el sea un laboratorio digamos natural que en el que estamos sometiendo por vetas en medio marino real envejecer y tenemos consultas para poner bloques de hormigón armado precisamente por esta cuestión no tengo respuesta concreta a la pregunta que es algo que todavía no hemos estudiado pero sí que tengo un amigo que está más metido en ese tema entonces si nos hacen llegar la pregunta lo tratamos aparte del webinar bueno cuando se se termina el que he hecho la pregunta del subtropical yo creo que puede ya empaquetar las dos preguntas y preguntar eso es ya sabes que hay un debate un debate en el sistema de flotación solución hormigón solución acero y aquí evidentemente los tratamientos ulteriores van a condicionar en cierta medida la solución final otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre C5I y C5M? sí voy a ver si puedo ir a la presentación donde tenía aquí las tablas aquí cuando hablamos de siempre va se define por el digamos la letra C5 nos dice el nivel de corrosividad que hay en ese sitio pues si está en la costa sería un C5 si está en medio urbano o en el monte tal sea un C3 probablemente y eso nos dice la corrosividad que hay en ese medio ahí imagínate se han puesto probetas se han mapas de corrosividad a nivel de España que te dice en cada zona más o menos que corrosividad tienes en cada zona y el te dice la durabilidad que se le está exigiendo a ese recubrimiento en esa durabilidad entonces un C5M estamos hablando de una corrosividad muy alta con una durabilidad entre 7 y 15 años esa sería un poco la combinación de siglos lo pongo aquí en la elección del sistema de las dos por ese motivo porque si pongo solo un CX y no un CX ya lleva implícito que es 25 años CX aprovecho para decir que es la única excepción que no hay CXM CXH no hay solo es CX y ya es una durabilidad muy alta C5 C4 o C3 o puede ser un C5 puedo poner una pintura de decoración que no tiene una alta resistencia a esto pero si no estoy diciendo cuánto puede ser que sea un mes que sea un año entonces la combinación de ambas es la que la elección del sistema sería eso sería una durabilidad del recubrimiento entre 7 y 15 años una corrosividad muy alta La pregunta tiene una repregunta me refiero a la C5I industrial la C5M marino La M de marino Ah, vale Sí, vale Eso es algo que aquí no lo he citado porque no me he metido tan en detalle en la norma pero esa nomenclatura ha desaparecido ha salido ya en la norma en las normas estas que la norma la nueva revisión de la norma que se hizo entre el 17 y la última el 19 la parte 2 me parece que es la que ha sido con clientes en la anterior versión que creo que era del 98 desde el 98 hasta hace 3 años hablaba de C5I se sigue hablando muchos sitios y a mí me siguen haciendo consultas para un C5M pero eso ha desaparecido en la nueva versión de la norma se han unificado las dos categorías C5M y C5I lo han unificado ya no existe más C5I y C5M marino ahora únicamente existe C5 y se ha puesto a salir una durabilidad mayor que es la muy alta que 35 años que antes no existía tampoco es la diferencia muy bien una última pregunta antes de la mía la pintura en el interior de la torre debe ser igual que la del exterior no no de hecho en el interior de la torre pues está sometido a una agresividad menor probablemente estemos hablando de un C4 en vez de un C5 o entonces está metido a una agresividad menor entonces el sistema de pintura también pues en consecuencia es menos exigente y mi pregunta es cuál es el papel que juega o sea Tecnalia en el tema de corrosión actuáis como un consultor sobre un cliente que se hace una consulta y definís entonces el tipo de pintura que hay que dar porque trabajáis también algo en innovación es decir proponéis nuevas soluciones que puedan que puedan abaratar costos o mejorar ¿cuál sería un poco la cuestión que va a tener nosotros por un lado somos un laboratorio de corrosión donde abarcamos todos los aspectos de la corrosión desde evaluación de recubrimiento de sistemas de protección a temas de corrosión alta presión temperatura corrosión microbiológica corrosión eso abarcamos hacemos los ensayos en este caso estamos hablando de la parte 6 en los ensayos de 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 homologar los recubrimientos o para ver si un emplazamiento concreto o una selección de materiales digamos es un trabajo típico pues igual no de desarrollo sino de lo que hay en el mercado mi caso concreto el caso que ha dicho Canarias que es un caso muy particular qué sistema o qué método de protección es el que mejor evaluamos para desarrollamos métodos de ensayo específicos acorde un poco al modificando las normativas si hay que meterle un ensayo de erosión si hay que meterle un ensayo de abrasión o lo que sea para asegurar y ver comparar los recubrimientos comerciales cuál es el que mejor se ajusta a las necesidades y luego en cuanto a desarrollos también tenemos líneas de más de más bajo donde estamos trabajando en temas de corrosión relacionados con todo esto como pueden ser cito algunos que pueden ser inspección o monitorización de la corrosión muy importante para el sector eólico sobre todo la parte de inmersión como monitorizar la corrosión con sistema remoto inspecciones mediante termografía activa no esturbida para ver si existe corrosión debajo de pintura detectar defectos antes de que se manifiesten visualmente o tema de inspección con drones temas de corrosión o inspección con drones son temas desarrollos que estamos haciendo más bajos y la parte de asesoramiento también abarcamos desde asesoramiento para seleccionar materiales resistentes para un proceso industrial o ensayos de laboratorio de control de calidad un poco así una curiosidad que me salta ahora la marina las estructuras la pieza de transición y la pieza del monopilote tiene protección catódica o tiene algún tipo distinto de protección yo recuerdo que antes había unas correctas generalmente sí generalmente tienen protección catódica las estructuras que están en inmersión todo en el tema de huilangas y en sur generalmente tienen tienen protección catódica por gente impresa no es de sacrificio eso ya es otro otro mundo también pero generalmente y en los sistemas de recubrimientos es importante tener en cuenta este aspecto porque la propia protección catódica se hace un ensayo aquí en laboratorio simulando ese potencial de protección catódica porque el hidrógeno que se desprende la protección en el sistema de protección catódica te puede hacer fallar el recubrimiento la adherencia al recubrimiento entonces hay un ensayo específico que es el que es para evaluar que el recubrimiento es adecuado bajo protección catódica muy bien muchas gracias Raúl muy interesante no sé si Piluca quieres despedir bueno pues nada muchísimas gracias a los dos a Raúl y a ti también Alberto por haber moderado a Raúl ha sido un encuentro un webinar muy muy interesante es un tema muy específico pero está claro que interesa porque hemos tenido muchos asistentes y os esperamos a los que todavía continuáis con nosotros que todavía sois muchos el próximo jueves el día 23 con el siguiente webinar que será experiencia internacional de PPAs ejemplos y lecciones aprendidas lo contaremos con la colaboración de la empresa allí también asociada de ahí muchas gracias a todos que paséis un buen día gracias Fernalia y Raúl por este rato que habéis pasado con nosotros cuidaros mucho y nos vemos la próxima semana gracias muchas gracias a todos gracias 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 a todos